Hola, buenos días desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpato y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 3 de diciembre. Son las 13.03, una sesión movidita. Otra vez, vámonos directos. Como vemos, estamos subiendo moderadamente, pero Wall Street está cayendo moderadamente. Y es que hemos tenido ya varios vaivenes en el día bastante importantes. Si nos vamos al perfil del DAX en 5 minutos, lo vamos a ver todo muy rápidamente. Hemos empezado la sesión con una subida. Rebote es normal. Ayer se bajó muchísimo y muy exageradamente y hoy teníamos rebote. Bastante importante. El DAX había llegado a 13.067 y ahí había sus más y sus menos, pero estábamos en rebote. Este tirón que ven aquí, que ha llevado el DAX a unos 40-50 puntos de subida repentina, se ha debido a que Trump, que está en Londres, en la cumbre de la OTAN, pues estaba diciendo que estaba seguro que iba a haber un acuerdo pronto. Y se ha mostrado como muy optimista. Estaba hablando los periodistas. Esta vez no han sido tweets, como ayer. Y el mercado ha reaccionado con fuerte alza porque pensaba, bueno, pues ya está otra vez diciendo que el acuerdo va para adelante. Pero de repente le ha dicho a los periodistas, no tengo una fecha fija para firmar el acuerdo, pero hay veces que pienso que sería mejor dejarlo para después de las elecciones. Bueno, esa frase ha supuesto esto. Este desplome que vemos aquí. Que luego ya pues estamos intentando rebotar otra vez. Aquí ya no ha habido ninguna noticia. Este desplome de aquí. En el SP500 y compañía ha sido mucho peor. Fíjense, claro, a ellos les afecta más aún. Fíjense, este ha sido el comentario de Trump de vamos a firmar el acuerdo pronto y de repente va y dice igual hay que dejárselo para después de las elecciones. Bueno, el contexto de las palabras era ante preguntas de periodistas, no ha parecido una declaración oficial. Pero es que cualquier cosa que diga este hombre pues es que mueve mucho mercado. Y claro, si de repente eso no es un... es una persona muy visceral y muy imprevisible que dice las cosas sin pensar. Pero si no es un calentón, pues imagínense lo que supondría para el mercado que ha descontado que iba a haber acuerdo con toda esta subida, pues lo que sería para el mercado que de repente pues pasara esto a después de las elecciones. Madre mía, o sea, eso sería como decir ya definitivamente no hay ninguna posibilidad de acuerdo y se acabó lo que se daba. Pero claro, volvemos a decir lo mismo que con los tweets de los aranceles. Todo lo que dice este hombre hay que ponerlo en contexto. Y hay que recordar que él es capaz de cosas, como lo digo siempre, pero es que es verdad, como un fin de semana dijo que el presidente de China era un narcotraficante, era una persona muy poco de fiar y le iba a castigar con todos los males del mundo. Y recuerdo que el lunes de la semana siguiente, esto lo dijo el viernes, el lunes apareció en Europa, esto fue este verano, en la cumbre esta del G7, y iba ahí suelta, que eran grandes amigos, que habían tenido no sé qué conversaciones bonitas y que estaba seguro de que iban a llegar a un acuerdo comercial. Ese es él. Igual que ahora dice esto y que 30 segundos antes estaba diciendo que era fácil llegar a un acuerdo, cualquiera sabe lo que puede decir dentro de 10 minutos. El mercado no consigue, no sé cómo decirlo, educarse para tomarse con un poco más de tranquilidad las cosas que dice este hombre que no son fiables, es que no es verdad la mayoría de las cosas que pone ahí, ¿no? A veces sí, pero no siempre. Entonces, bueno, el caso es que el mercado se lo toma como se lo toma, todo lo que dice, y esta puerta que ha abierto a que se pudiera dejar el acuerdo comercial, si es que alguna vez debe haber algún acuerdo comercial, que esa es otra, ya lo hemos advertido, hasta que se nos ha caído la boca, pues lógicamente es muy preocupante, porque tiene toda la pinta, pero toda, toda, toda la pinta de que los aranceles del 15 de diciembre van a entrar en vigor. Esto parece más claro que el agua con lo que se está diciendo por todos los lados. Hay que sumarle a este asunto, pues lo de los aranceles de ayer para Brasil y Argentina, puesto en un tuit y nada más. También a los comentarios, estos sí que son comentarios oficiales, no tweets de él, del Departamento de Comercio de Estados Unidos amenazando a Francia con aranceles del 100% sobre 2.400 millones de euros en productos. Todo esto sí que puede perjudicar mucho. Además, Trump ha criticado a Macron, le ha dicho que su economía no va bien, la suya sí, ha dicho. Se ha vuelto a meter con la Reserva Federal, por cierto. Esta noche también con Powell, les ha pedido, bueno, hoy está sembrado. Normalmente, casi siempre que viaja a Europa, está muy movidito. Así que no creo que haya terminado ya todo lo que tenga que decir. Y sobre todo, ojo, porque Trump va ahora con el horario cambiado. Estamos acostumbrados a que todos los numeritos los monta por la tarde, pero ahora está en Europa, con lo cual se levanta antes, también se acuesta antes. Así que les puede parecer una broma, pero no es una broma, es algo a tener muy en serio. Desde un punto de vista técnico, ojo, porque el SP500, ante el susto que se ha llevado con ese comentario de Trump, del que, como vemos, no se ha recuperado. El DAX, Eurostox y el IBEX sí que están rebotando más, pero no así el SP500, Nasdaq y compañía. En este susto que se ha llevado, ha llegado a la zona de soporte del 3101, que ya saben que es un nivel muy importante a precios de cierre para los quants y para los algoritmos. Así que hay que estar atentos a ver qué sucede. Un mercado, por lo tanto, que sigue absolutamente dependiente de lo que pasa con los titulares. Así que cualquier cosa puede pasar, en cualquier momento, mercado totalmente imprevisible. Una lotería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!